Bueno en menos de un minuto les voy a enseñar cómo crear una lista desplegable paso a paso es muy fácil y muy sencillo pero recuerden suscribirse al canal y abajo en la descripción que habrá unos tutoriales Excel muy buenos y en esta hojita también quedará ahí para que ustedes la descarguen porque quedarán ejemplos adicionales bien interesantes así que que tienen que hacer únicamente es muy fácil y muy sencillo se ubican sobre la casilla en donde quieren que la lista se despliegue obviamente deben tenerla ahí escrita y simplemente vamos a ir acá en la parte de arriba donde dice datos y aquí donde dice validación de datos van a ingresar y cambiar aquí donde dice permitir cualquier valor seleccionar la opción que dice lista y seleccionamos sobre la flechita hacia arriba para seleccionar la lista que queremos que se despliegue le presionamos en la flechita hacia abajo aceptar y así de fácil y sencillo pueden ver cómo tenemos una lista desplegable como para ir más adelante creía creando una vaina bien compleja recuerden que abajo en la descripción quedan unos cursos de Excel muy buenos para que sean todos unos profesionales de ahí donde yo saco toda esta información así que pueden ver cómo ya funciona la lista hasta la próxima like, like, like y muchas gracias